¡Latido de redoblantes que quedarán en la historia, redoblando en la memoria de nuestra historia garantes, la llevada emocionante que Kosani dibujara. ¡El Ronald y el Rubén Lanes sembraron desde la aduana! ¡Se bajan, nos obligan a salir, viajeras del tiempo, dejando en cada rostro de gurí, gritar un beso! ¡Velar por la simiente que venderán, cuidar la tierra, el aire, el sol y el pan! ¡Vivir es mucho más, es pensar en los sueños! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Por eso al partir! ¡Hay sentir! ¡Se va a rendir! ¡Vendigo! ¡Incerra en pasión! ¡La canción! ¡Una gran historia! ¡Lleña la de amor! ¡Por eso al sentir! ¡Que al partir! ¡Lleña la de amor! ¡El dolor! ¡Lleña la canción! ¡La pasión! ¡Una gran historia! ¡Lleña la de amor! ¡Vos! ¡Sabes que yo te quiero carnaval! ¡Por más que al despertar, la vida sigue igual! ¡Carnaval! ¡Si igual! ¡Si igual! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Con eso al partir! ¡Al sentir! ¡Se va a rendir! ¡En vivo! ¡Lleña la de amor! ¡Lleña la de amor! ¡Lleña la de amor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! Gracias.